ahi estoy, hola como? ahi estoy, hola buenas noches como les va? que onda? ahi estoy como que le estamos pagando el sueldo ay boludo, estoy tan mal del culo que feo boludo que feo, que feo que momento de cagar estuve todo el dia cagando, cagando y meando por el culo ah, tremendo pero bueno, ya esta, viste ahora me comé un quesito un quesito con arroz con mucho queso un quesito con arroz le puse queso un bifecito un ojo de bife, desde que descubrí el corte ojo de bife mi vida es otra cosa no comí ojo de bife el mas rico comí a bife ancho como un pelotudo que no esta mal que no esta mal no, no, malo no es pero es el peor de todo todas las secciones del bife es rica boludo, toda rica pero... mirá este, despues te come todo concha tu madre, donde va? como? ya te entraron en peleada para flaco mate ese pajaro de mierda que despues nos hace concha todo ah esta re amarillo ahora el coso, mirá que amarillo? esto si boludo, re amarillo esta hora en serio? es amarillo ahora? ahora si, ahora si es amarillo es el mismo igual, no lo cambié boludo, lo pintaste de nuevo cambiaste el color? no le cambié el color lo pintaste de nuevo no? no, porque? esta muy amarillo? porque es asi, siempre fue amarillo para, hagamos la introduccion hola gente, como les va? hey, aca Goncho se vino la noche pelotudos que pasa eh? tenemos que conseguir bueno, pues el capitulo anterior tendremos que ir a por a por la llave que estaba en a la llave, si nos rompió el orto abajo si, que estaba en el bunker claro, claro me cago en la maquina neno me cago en la maquina vamos? si, yo estoy rey si, la moto de agua no quedo bien estacionada, eh? ah, igual ahora tenemos alguna no, porque si no, vamos y van a estar ya calculo pero esta es imposible sacarla de ahí bueno, vamos tengo, tengo bastante comida estoy llevando, vamos quien la dejo ahí? que burro que burro este tipo que burrazo la verdad que no se es dificil de hacer cuenta pues somos muchos, viste? ok, aca esta la ciudad no era tan dificil Goncho Goncho videos no era tan dificil donde estaba el bunker al lado de la ciudad te dijimos burro y no pudiste venir a las 9 de la mañana estas boludeando dios mio Goncho esta calienta para la mierda bueno, aca boludez y abajo hay radiación y te recontra rompe el orto así te aviso y como hacemos para evitar la radiación igual? era una forma y... yo tengo bálsamo o sea, yo les di un bálsamo también a cada uno pero no llegamos ni en pedo hasta allá me parece, eh? no, no hay que ponerse te alimenta mecánicas jóvenes no, te morís para mi es mandarse igual me chupo un bálsamo y voy, eh? eh, yo tambien voy para la izquierda yo andale derecha vos no voy a entrar a buscarlos, eh? acá ya no pegue bueno a donde no te pegue? ah si te pegue que bueno te pegue que bueno te pegue no es donde, eh? ahora igual cuando le bálsamo zapamos no sé cuantos cuando le bálsamo tanqueamos si, pero... yo ya salía amigo porque después te sigue pegando un poquito bueno, yo lootie había loot nada más saqué titanio papa, coco yo plástico ah, tiene que haber otra cosa vamos al otro por ahí no es moto de agua vamos al otro boludo de nieve sería esta de agua congelada, no? viste como se escuchaba Robert cuando estaban cagando recién están los tres? están los tres no? están los tres arriba? pero donde estaba el otro boludo? pará, dejame acá en el búnker y nos separamos para buscar así empezamos a ver si había navecita acá nos separamos y cualquier cosa nos juntamos en el verde el que lo encuentra nos juntamos en el verde ah, que dura está la vida está dura tocamos todo, eh? arranca tocamos al principio también podríamos haber fabricado unos pares de bálsamo listo si, no me acuerdo con que se hacen igual no se si hicimos alguna vez había otro coso, eh? que te daba radiación yo entré pero no me acuerdo a donde bueno, para allá otra cosa le damos la antena no, bajar, 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 bajar esto que es mitad de vida boludo tenemos que volver a usar el alto y flecha igual boludo por acá? a su izquierda verán la base marambio acá tiene el motito no, robamos todas las motitos? si, bueno estas sí, estas son las de las antenas sacchamos todo malgastamos los víveres pura ya no sharing es un oso al lado me pego a un oso robert me mató no me mató me mató me mató maldito me morí está lleno de oso acá, che amigo, se murió boncho yo me morí, eh? bueno, amigo yo volver no voy a volver Robert se murió boncho no aparezco, bueno el resto le voy a pegar con la moto a ver si lo puedo matar Tomate ¿Lo maté? Se hizo mierda Estamos dando vueltas en círculos Es que no hay otro lugar para ir Sí, el Robert es medio jubilado No, no, no Para ahí no Estás saliendo para el agua Robert ¿Qué estás haciendo Robert? ¿Qué me estás diciendo? Me estás mardeando Sí, que sos un jubilado Bueno No te puedo decir ¿Qué estás manejando vos? Sí, pero cómo no me podés ir Buscá, boludo, buscá De copilote no me podés decir Ya, de tu madre Dejá de andar en círculos, boludo Arrancamos a un lado derecho Ahí está No, no, acá ya vinimos No te tires, no tires Robert, chau Si tirás ahí no salimos más, boludo Derecha, Robert, derecha Allá Listo, es por acá, mío Sí No sé por qué ¿Qué viste? ¿La viste? ¿La viste? ¿Ojo? ¿Es tú? Sí, 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 es acá Lo hemos logrado Amigo Es el planetario, amigo Todo lo tengo que hacer, amigo Todo lo tengo que hacer Igual esto no era lo que yo había visto Es otra cosa Todo lo tengo que hacer 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 ¿No se puede sanar? No, no puede ser Me corto la pija, boludo Es un observatorio, amigo No, tenemos que entrar por abajo Y salir por ahí No, 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 hay que entrar por acá, amigo Mira Por el ojo Por el ojo Por el ojo Por el ojo Por el ojo, eh Mira, ahí está Ay, no puedo entrar, boludo No es por acá Ojo No es por acá, pero es un lugar Que tengamos, tengamos que visitar, ¿no? Sí, hay que entrar por abajo Sí, sí, sí Abajo hay un tremendo sesno Es anal, es anal, es anal El oso ¡Rober! No pasa nada, amigo Mira las mecánicas que uso Vamos para el lado de la luz verde, me parece, eh Que no fuimos por ahí todavía Ole O sea, sí, a la luz verde fuimos Sí, pero capaz está por ahí ¡Vamos! Uff Bueno, maneja peor que yo, eh Mira cómo está Sí, sí, sí Tienes allí para dónde ir encima, eh Al observatorio los traje yo A ver si empiezan a respetar un poco ¡Nah! Vamos para el lado verde Pedazo de soretes, eh ¿Dónde está el lado verde? No lo veo A la izquierda ¿Pulis carta? Sí, sí Ahí lo ves, ¿o no? Sí, ahora lo veo No digo que al verde Pero para ese lado capaz que está, eh ¡Oh! Agárrense bien, por favor Estoy bien agarrado Estoy bien agarrado A mí está haciendo sanguichito rojo, qué lindo Maneja como la concha el duende estas motos No fue nunca la nieve Nunca fue a las leñas este viejo ¡Dale viejo, dale, dale! ¡Acelerala, acelerala, acelerala! ¡Ay, acelerala viejo! Que saltamos de una No sé No, igual creo que es por acá Mirá ¡A la mierda! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Una moto! Pensé que encontramos esta, eh ¡Uff! Bueno ¡Está! ¡Casi que está la moto! ¡Opa! ¡Ahí! ¡Acá, acá, acá! Por acá, ¿no? ¡Ahí entra, ahí entra! Sí, 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 es ahí ¡Vamos! Pero viene el chabón, eh ¿Lo choco al flaco? ¿O tienen que hablarlo a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lo choco? Hay radiación ahí, cuidado Pégale, pégale de frente, Carlos Ah, ¿quién es? ¿Quién es? Es Goncho Tomá Tomá Tomá, flaco, tomá ¡Muérate mecánica, Gagón! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Palo de mierda! Che, hay loot, pero no hay... No hay nada muy loco, boludo, acá adentro ¿Te está pegando? Ah, sí, sí, me está... Me está pegando ¿Aca tenés una heladera o no? ¿Esa heladera se puede agarrar? No Piro, piro, piro ¿Nada? Agarré loot, hay loot Pero no hay nada interesante, eso es lo que voy a hacer No agarro nada de misión o algo así Pégale a la llave, amigo Puede que esté acá igual Yo ya no tengo más bálsamo Yo tampoco, boludo Ahí está el observatorio La motito ¡Cuidado! ¡Tanga, tanga! Se murió el rover ¡No! Me quedé sin... Me quedé sin... Me quedé sin motito ¡Hijo de puta! Te robaron la motito, amigo Te robaron la motito ¡Eh! Te robaron la motito ¡Eh! Este es el observatorio Por ahí tenemos que salir, seguro Sí Sí O sea, tenemos... Capaz hay que buscar algo Para evitar la radiación Seguramente En las cosas verdes Está eso, pero... Yo estoy en las cosas verdes Y no hay nada, amigo Capaz las llaves no están en las cosas verdes En el... O sea, yo lo que pienso es lo siguiente Escuchá Tenemos un lugar para ir Que tiene radiación Y no podemos evitarla Entonces... Tenemos que ir a esa parte Y solo con el bálsamo Lo tanqueamos Sí, pero de onda Y hay como... Un lugar Que es la... Cosa esa nuclear Que ahí debe ser Para agarrar las máscaras Seguramente necesitemos Probable Y... Probablemente... Necesitamos una llave Que no está en donde está lo verde Para mí hay que buscar bien De nuevo en la ciudad Probable Hay algo que no... Ok Vamos a la ciudad Estamos en la city Yo miro acá lo de la izquierda Vos mirá lo de la derecha Dale, dale Baila cerca de lo verde, eh No había nada para hacer ahí De lo verde... Eh... Alrededor de sí Capaz atrás, ¿no? Del reactor, claro Capaz que de ahí en la zona, boludo Y vamos si querés Ya lo realizamos todo eso, ¿no? Para mi noche, eh Para vos, ¿cuál es? Para vos, ¿cuál es? Para mí... ¿Ya? ¿Qué onda esa montaña? A ver... No faltó cable, ¿no? En ningún lado, o sea... No, no, no faltó cable Frená, frená, que va adelante Frená Ese, frená, frená Ese, ese, frená Frená Frená, frená Frená, loco Una llave de Selene De la prostituta de Selene Arranca, 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 arranca Arranca No, pará No arranqué Ahora sí arrancá Vamos Ahora está volviendo, loco Cojó No, por acá no, por ahí no 100% no Viene, ahí viene el loco Ahí está ¿Esta parte de acá ya la vieron? A la derecha del reactor este Todo lo vimos ¿A los costados viste también, Robert? Sí ¿No hay nada? No Nada de nada No está cuidado esta zona ¿Y atrás del reactor, viste? No, atrás no Me queda esa Viste que ven que me queda la máscara, gordo, ¿no? Ojalá, ¿para acá qué hay? Acá hay un camino No, no, no tenemos Sí Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá esta montaña Vení A ver Pero acá vamos a llegar ahí A dónde, amigo Aquella montaña que tengo acá delante Tiene que ser en alguna Ah, tirate, a ver, tirate Un bar no pasamos De una, eh Con todo, eh Vamos ¿Eh? ¿Eh? ¡Bien, go! ¡Bien! Soy buenísimo, amigo Sos un fenómeno, amigo ¿Será acá? ¿Encontraron? No, es puro loot por ahora ¿Pero hay radioactividad? No, no, estamos en el... No Y mirá, hay más montaña con estas cosas, eh A ver, me huye No, amigo En serio Sí, te juro No, claramente no es por acá, ya sé No, salta a ver Tiene que encontrar un continente para subir No No, ¿cómo que te huye a este? Amigo Amigo, me huye No A ver, espera, ¿alcanzás la moto? Si te alcanzo... Ah, ¿para que te pongas ahí? Sí ¿Podés, no? No llego A ver si puedo sacarte la mano ¡Está, sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! Qué bien que jugaste, amigo Me huye siempre yo, boludo Pará, que había otra, eh Otra, otra montaña así que tenía loot Fíjate arriba de las montañas, amigo Arriba de... De esta No, no Pará, manejá vos No, no era por acá, eh No era por acá Esta es la ciudad, pero... Estoy pensando que capaz que nos dejamos salvo acá No, no, no Había más de esas como... Como pasamos con esta moto, con la moto Había más, seguramente está ahí arriba Mil por mil Acelerá la moto y te tirás Uhhh ¿Tienes que necesitamos más cable? Puede ser que necesitamos más cable Eh, pero... ¿Alguna antena la vieron roja? Porque cuando está roja es porque tiene cable Ah... Yo tengo una roja acá, boludo ¿Hay una antena roja? Sí, sí Bueno, tiene cable entonces Capaz nos faltó eso Ahí agarro cable, si quieren ir para la... Ah, bien Aca hay más cable, eh ¿Abriste algo? ¿Allá? ¿Te dejó? Yo no... No... ¿No hay nadie en la city? Yo estoy, pero no... Ahí tienen dos cables más Vos estáis en la city, ¿verdad? Sí, amigo, pero no... No llego a descifrar dónde es que falta un cable Porque no hay, tipo... Ahí para ponerlos Salvo que no sea en la ciudad Estoy recorriendo, viste perro, pero... Evidentemente por ahora no hay nada No hay nada Yo por esta no veo acá, tipo... Una torrecita así sin... Y acá... Yo no veo nada Solo la parte esta ¿Sabés cómo llega el observatorio? Eh... no Tirame aguito, Carlos ¿Quieren comida? Tengo comida Yo... Soy full yo, así que estoy bien El observatorio Pero el observatorio igual... Ese sí lo revise todo y no... No se puede entrar No se puede poner nada tampoco No, pero capaz... Puedo meterlo para el sitio, pero... O... Los lugares donde... Donde hay... Tipo... Lugares para bajar también puede ser, no sé No, eso es... O sea... El cable para algún lado tiene que ser, o sea... No... No hay muchas cosas Si, en los lugares para bajar puede ser que... Se pueda llegar a poner un cable en algún lado Sí... A más que corta la radiación, no te sabes Claro... Yo estoy 100% HP Si quieres me mando uno Yo también Bueno... Acá... Vamos al de la ciudad que hay uno de acá en la entrada Vale... Intentemos ese Acá este Pero... ¿A este entramos o no? Si... Entramos... Pero no intentamos poner un cable... Ok... Se ve desde acá... ¿Crees que hay una vuelta buñando? Si, si... Mándate... Dale... O el de la tercera persona no podes ver de acá... Me... No... Pero hay que entrar allá, hay una puerta. No vi nada, boludo. Voy a ir de la puerta. Esta está recontra bien inspeccionada, ¿no? Las casas estas. Sí, más o menos. ¿Dónde tenés vida? Sí. ¿Te querés fijar en el medio? Que hay una caja medio falopa, pero yo vi como unas... O sea, había chatarra, pero... O sea, yo me mando, me muero. Hay casas sin abrir, ponele. Esta está sin abrir. ¿Por qué? Porque le falta donde. Iki, 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 Iki. No, nada. No, de conexión de cable, yo no veo nada. Observatorio. Esto también, puta madre. No sé bien dónde está el observatorio. Ay, yo no siempre sé, pero... Me deshombe. Me deshombe, nena. A ver... Es que esta parte se puso malísima, eh. Sí, se puso densa. Ya la anterior de la de abajo la agua, para. Si no diste nada. O sea, yo acá pediría ayuda al chat porque ya se me está haciendo una pedorrada. Más que... No me interesa porque es un lugar que no sé qué es lo que tengo que hacer. No puedo olvidarlo. No, no. Si alguno sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. A ver, avísen, ¿no? Y vamos. Tenemos que ir a los observadores. Bueno, vamos. Todos dicen lo mismo, pero... No sé, igual. O sea, sé que... Yo tengo que ir a la antena. No, no sé. Capaz que con los cables. Lo único que conseguimos fue con los cables. No sé ni dónde quedaron. O sea, eso es lo peor. Realmente me gusta ubicarme una banda. No, yo exactamente tampoco conseguí recorrer. Sé que estaba cerca de una antena, por eso. Uy, ¿cómo les explico? No, voy a buscar al verde, gente. ¿Les parece? Ok, ok. ¿Sabe dónde es el observatorio? Sí. Ok. Pero por eso, vayan al verde, vayan al verde. Vale. Faltaón. Ahí viene. Faltaón. Venga, sígueme. Let's go. Let's go, motherfuckers. Let's go, motherfuckers. Bueno. Acá, hijos de puta. Voy. Ah, acá está la entrada. Pasá, pasá. ¿O no me dejas pasar con esta pierda? Ah, mirá. Uh, what the fuck. ¿Se cayó todo? Ahora sí. A ver, era por aquí. Uh, hay un recontra pescado ahí abajo. Cuidado. Sí, sí, sí. Cuidado. Ah, sí, ya se necesitas. Ya se lo conchabón. No tengo papas. Otro más. Epa. Otro más el French. Solo quiero decir que si no hay un coso de oxígeno, me muero. Acá hay, acá hay oxígeno. Viejo, viejo cagón. Qué cagón ese viejo. Ojo. Lo que pasa es que los pulmones de él duran menos, bro. Amigo, no tengo agua. No tengo agua. Eh, a ver. Tengo uno de estos, mirá. Dame un batido de coco. No es muy bueno. Bueno, pero estoy muriendo. Ojo. Tomá. Ahí tiene unos batidos. Acá tiene que estar la llave de la prostituta, ¿eh? La llave de la prostituta. Arriba. Donde dormía está. La llave de la prostituta arriba. Es una paronga de estos batidos. Uh, mirá los auriculares gamer. ¿Qué? Me morí. ¿Qué? No, ¿cómo? Ah, acá es un observatorio. Claro, drogón. Es un observatorio. Drogón. Oye, un espantapájaro rarísimo. No, ¿qué pasó? Estamos viendo... Y queremos ver Andrómeda, ¿no? Andrómeda, vamos a ver. Andrómeda. Perdón. ¿Ese en que hay que ver? Andrómeda. Miráme los huevos. Uh. ¿Me lo ves? Me lo ves, boludo. Pero respetá, boludo. Respetá, boludo. Respetá, un flaco. ¿Volverá a respetar, un flaco? Miráme los huevos. Dale, dale, boludo. No te lo tomes tan mal. Miráme los huevos. Ah. Acá hay que hacer un código. Pero pará, flaco, pará. Hay que descifrar un código. Ah, acá hay un 8. Acá hay un 8. Ah, 8. Acá hay un 2. Y arriba puede ser. Hay más. Bueno, cantamelo entonces. No sé. No, no hay. Ah, pero ¿cómo es el orden? 8, 2, 3. El orden es, en base a las notas de recién. Tenemos. Ya te digo. 8, 2, 3. La S.P.A.R. es el. No sé. Ni idea. Me confundí. Perdón. Me quise ser el héroe y no. ¿Cuál era el diario? Ya te digo yo, querido. Ah, bueno. La S.P.A.R. tiene 7, muchachos. Y el orden. Necesito el orden, chicos. El orden, chicos. Bueno, 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 bueno. Ah, pero me están diciendo cosas que no me interesan. El orden, chicos, necesito. Y acá adentro va a estar la llave. Pero va, 8, 2, 3, 7. 8. Error. Error. A ver, ¿y qué quiere esto? Que esta de acá es esa. De Anko. En la ancla. ¿Pero qué? ¿Hay un botón o algo para hacer esto? ¿Se puede ver por acá arriba, gente? ¿Se puede qué? ¿A ustedes? ¿Pueden ver acá por el telescopio este? No, no, no se puede. Ni chiquiera ahora. No, no, no se puede. De Anko, de Spear. Ya sabemos a quién no pedirle los códigos igual, ¿no? 7. Este es el Seagull. Este es el Shark. Y falta de Spear. ¿Me voy a parar? A ver. Este es de Spear. Me está faltando algo de data, creo. O sea, están allá para ver, pero no sé qué es lo que tengo que ver. A ver, el diario. Spear son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrellas. El diario, ¿qué dice? Ah, acá está, boludo. Hay imágenes. Sí, pero... Ay, me estoy muriendo, amigo. ¿Vos, flaco, no vas a sacar nunca un puzzle en toda tu vida? Sí, los cerebritos son ustedes, amigo. A ver, ¿puedo probar alguna? Sí. Primero es... A ver, te dicto, ¿ok? Primero es 7. 7, 3. ¿Por qué estás tirando? 7, 3, 2, 8. Probá. Igual pusimos cualquier cosa. No, no, es 7, 3, 2, 8, no. Porque estaba contando las estrellas. Mirá, acá hay 8 estrellas y hay un 8. Yo le voy a decir cómo es esta mierda. Hay 2 estrellas y hay 2. No, esos son los números, pero lo que importa es el orden, legal. Claro, pero el orden lo estaba dando a deducir en base... Ok. A la posición. No, 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 a los números, a los... ¿Esta constelación cuál es? Tocá la T y fíjate que hay como unos dibujos. Y no sé, no sé, después tenemos que deducir eso. Ah, no, el último, el anchor debe ser el 8. El último es el 8, entonces, claro. 2, 8 es el final. Acá con 8, 2. 8, 2, 7, 3. Error. Para mí termina en 8. Termina en 28. Yes. Sí, ¿cuál es? 7, 1, 2, 3. El 7, sí. 7, 3, 2, 8 pone. Error. 7, 8, 2, 3. Error. 3, 2, 7, 8. Error. 8, 3, 2, 7. Error. Brute Force. Bueno, no, che. No, madre mía. Vaya, sal carajo. Me voy, me voy. Oh, Dios. Ay, me muero, me muero, me muero. Yo también me voy a morir ahora que pienso. No tengo miedo. Me muero. ¿Estás haciendo la balsa, Robert? No, estoy saliendo recién de acá. A ver si una moto de agua me salva. No, agarraste la moto de Robert. ¿Por qué no? Sí, la agarré, espera. Yo, yo, oh, 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 oh. ¿Llegaste a la balsa, Galati? No. No, es para el otro lado, Amir. ¿Te morís? Creo que es muero. ¿Dónde estás? No tengo ni idea, man. ¿Esa no te balsa? No. ¿Qué por qué? Acá estoy. Sí, pero... No, no es acá. No me acuerdo. Para mí no es para acá, es para atrás, bro. No, es para el otro lado, o sea, no íbamos las cosas verdes nosotros. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. ¿Moriste? Sí. Bueno, igual si tratás de llegar vos y respawno ahí en la balsa, no pierdas. Sí, la verga también, ¿eh? Qué locura, ¿cómo se chupa el agua esta verga de juego, boludo? Sí. Sí, es para jugar un poquito, boludo. Chau. Necesitamos... Morí, ¿eh? No, logro desbloqueado. Tiraste una moto al agua. Sí, igual no voy a llegar a la balsa y estoy muerto. Ay, boludo, qué juego de mierda. ¿Están muertos los dos? Yo no, yo sí. A mí me quedan media segunda de vida. Y le quiero dedicar este media segunda a mi vieja. ¿Se llevaron todas las motos, no? No, no, todas, no. No, no, quedó una. Gracias por todo, mamá. Me digo que avancé, ¿eh? Avanzate un poco. Un poco le estoy enganchando, sí. Ah, lo que no sé dónde, verga, está la balsa. Esa es un quilombo, sí. No se sabe dónde está la balsa. Déjame pasarme esa cabida. Tres, dos, uno. Morí. Estoy para rendirme y aparecer y perder el inventario, te digo. Ahí está, reaparecer. Igual, si el viejo... Poné solo reaparecer, esperé un toque y aparecés en el coso. Acá estoy en la balsa. Si llega el viejo, nos salva a los dos. Y no perdemos nada de inventario. Es que no sé dónde está la balsa, amigo. No está para el lado verde, ¿eh? Está para el lado de la City, creo. Da difícil. Voy a buscar un alfajor mientras pueda reaparecer. No, no, es que es verdad. Está, tipo, justamente, completamente enfrentado al reactor. O sea, del otro lado del reactor está. Más por esta zona. Sí, sí, yo ya llego ahora. De hecho, estoy en la balsa, si quieren. Eh, yo estoy ahí al costado. Algún costado tirado para que me levantes y me pongas a hacer la cosa. No bajes la moto, así no se te encalla. Ah, pero Gon se mató, creo, ¿eh? Eh, me eché la pica. Sí, sí. ¿Y vos dónde estás, Berto? En la balsa, en algún lado. ¿En algún lado de la mancha? Eh, veo una zapatilla con una vela. Ahí está. Ah, ahora sí, chupapijas. Lo que pasa es que demoramos mucho en llegar al observatorio. Es que llegamos al observatorio, pero como llegamos por atrás... Al otro lado, sí. No se rompió el piso, amigo. Y eso fue lo que la bubió. Claro. No, ya sé, pero... Eso es mal diseño del juego, no es problema nuestro. Nos quedamos sin comida y bebida porque estuvimos dando vueltas sin hacer nada. Desafortunadamente, igual, ¿eh? No es encontrar culpables. Capaz si tuviéramos algo, una comida un poco más... Acorde al tiempo donde estén nosotros. Al avanzado, ¿no? Al avanzado, claro. Bien combustible. Pasamos de la media. Yo les pedí algo cuando hicimos las abejas, ¿les pedí algo? Sí, claro, y te lo entregamos. Y todas las mierdas de los materiales que necesitas, viejo de mierda. Ni una receta podés aprender. A mí no me da algo pedigüeño, viejo pedigüeño. Ni una receta podés aprender, cocinero. No, ¿qué pasó? ¿Quién tiene acá? Bueno, ¿estamos para ir? Vamos. Me da como que te llena el agua, boludo. Es que es una pija, boludo. Ahí se cocine todo esto. Y nos damos, son dos minutos. Vamos, chicos. Espera, voy a llenar una botella. Ah, necesito agua. Dale, Berto, dale. Vamos al mundial, boludo. ¿Al mundial? ¿Cómo no vamos a ir al mundial, boludo? Es que te volvés con cualquier cosa. Dale, papá. Ah, me vuelvo. ¿Vas al mundial, Berto? Ah, se te has apurado, viejo de mierda. Mejor que no te pierdas, viejo. Te mareo. ¿Cómo te las tetas? Las tetas, los huevos, la concha y la poronga. Son cosas de la vida que nunca tienen que faltar. Ahora, todo esto. ¿Desculaste, cerebrito, el coso o no? No, por eso que salía un copter. Ah, mirá vos. Siempre, siempre, el Mr. Skull se somó. Siempre tiene una, eh. Cerebrito no pudo resolver. Ahora yo te lo oscuro, te lo oscuro yo a mí. Sí, rompelo todo, rompelo todo, Berto. Ahora te lo oscuro yo a mí, vení. A ver. Ah, sin canguros. Bueno, ya te lo digo. Eso sí. ¿Cuál es esta mierda? ¿Esta cuál es? ¿La osa mayor? Esa es la menor. Pero tenés que darle más al norte, amigo. Más al norte. El primer número es cinco. Cinco. Voy. Probamos. El cinco te ha puesto, monstruo. Ah, ok. Es el dos, ¿no? Nueve. El nueve es el segundo número. Sí, sí. Ahí está. Seis. Seis. Es el tercer número. Sí. Menos mal que tenemos un tipo que estudió en la facultad. Sí. Y el cuarto número. Atención. Atención. Por el viaje a Bariloche. ¿Abre o no abre? Yo creo que sí, ¿eh? Estamos teniendo problemas para encontrar el barquito, pero ahí está. Cuatro. Pará, pará, pará. No toquen el cuatro, ¿eh? Si me lo llevo, me lo llevo, ¿eh? Pará, no toquen el cuatro, ¿eh? Si me lo llevo, me lo llevo, hermano. Pará, pará, que estoy haciendo el chiste, la puta que los parió. A ver. Sí, caemos. Sí, señor. Adentro, adentro. ¿Nos dio la llave de la vieja puta esta? Sí, para acá, para acá. Vamos, venga. Perdón, Robert, ¿te cae mucho? No. Sí. Ah, está haciendo el chistecito. Barilo, Barilo. Nos vamos, Barilo. ¿Qué haríamos sin el viejo? Sí, estaríamos complicados. Dale, Robert, vamos. Realmente estaríamos... ¡Pare, espere, no, espere! No es el chorón, no es el hijo de puta. ¿Por qué lo estamos esperando? No entiendo. ¿Por qué estamos juntos? Porque llevo la alegría, amigo. Él lleva la alegría. Porque llevo los bolsillos cargados de alegría. Viejo estúpido. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, muy bien! ¡Oh, joder! ¡Oh, jota! ¡Oh! Deja el celular ahora y mira mi cara... ¡No, amigo! ¡Oh, oh! ¡Oh, warning! ¿Qué dice? ¡Reactor malfunction! ¡Oh, está funcionando! Necesitamos barra de control, exactamente. La puerta está cerrada. ¡Ah, por agua! ¿Por agua es? Bueno. Barra de control. ¡Oh, no! Ahí están los trajes, ¿no? ¡Tiene bien los trajes, amigos! ¡Bien, por favor! Traje, 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 traje. ¡Memory! ¡Whaaa! Listo, traje. Me gusta porque la parte de los trajes le decimos igual. Pero, ¿qué pasa? De huevo, ¿no? Química, pero la doy yo. ¡Ah, se gastan estos trajes de mierda! ¿Lo querés sacar vos, Robert, este? Sí, amigo. ¿Cuánto dura esto? ¿Cómo se gasta? No dura nada, amigo, este traje, poronga. ¿A dónde se gasta, viejo? ¿Y no tenés una barra de nada arriba? ¡Ah, sí, sí! ¿Lo querés sacar vos, viejo? Sí, amigo, ya lo saco. Listo. Ahí no hay nada. Ya te lo digo. Voy al laboratorio. Ah, la puerta no cerraba el laboratorio. ¿Es al boludo el viejo y se fue? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahí estoy intentando trabajar. No entiendo ni que hay que poner, Carlos. Ya te digo. Mira un poco el listo. Me la intentaba. Tres, cinco, siete, nueve. Ah, son dos números nada más. Ya te digo, pará. ¿Sesenta y uno? Voy por el sesenta y uno. Listo. Sesenta y uno abierta. Vamos. ¿Y ahora? Ahí puse el sesenta y uno. R.B. R.B. Y acá tenés que poner otra. Y me la dio bien. La del sesenta y uno. R.B. ¿Vale? No, me muero. Todos tenemos que poner uno porque somos tres. Están todos conectados, boludo. ¿La hicieron o no? Sí. ¿Qué tal falta? La hicimos, ¿no? Sí. Ya lo hicimos todos. Bueno, pero algo tiene que pasar. Pará, esa está abierta. ¿Hay otra puerta? Necesitas llave del reactor. Acá, 17 segundos. 15, 14. 12, 11. ¿Tendrán que pararse a este tiempo? 7, 6, 5, 4. Acá está en rojo igual. Tengo que pasar a la vez, capaz. Son tres más. C.I. Está esa al lado de la puerta y acá hay otra. Esta hay otra, sí. ¿Cuál es el PM? 17 era. No, 17 no. ¿Y el C.I. cuál es? 17. ¿Lo vieron? Ah, ya lo pusiste igual, ¿no? Sí. Hay que ponerlo todo. ¿Cuál es el que encontraste vos? PM, Robert. PM, 61. Ahí puse. ¿Y RB? Era. 17 era. 17, sí. No sé qué pasa ahora. No, me vuelvo a morir. Estos trajes son unas conchas. Pero, ¿cómo lo están haciendo los números? No entiendo. Y los carteles que están en la pared. ¿Los carteles qué? Claro, está en la cartela y te dicen el numerito. En la computadora te dicen las letras y en los carteles el número. Ah, CL es eso. Claro, 17, está ahí atrás. Ahí está haciendo ahora. Sí, 17, ok. ¿Cómo sale esta puerta? Y alguna puerta se te cae, Gabriel. Pero me parece que nos está faltando una computadora. Aparte, están bien puestos porque te ponen verde, boludo. ¿Están en el sastre? ¿Pero no hay nada más? A ver, en orden de... ¿Lo ponemos en orden de número? Tipo de 17, 37 y 61. De menor a mayor. No me ocurre. ¿37? Yo estoy en el 37. Primero 17 de 37. ¿Y este? Espérame, ¿cuánto es? 61. 61. 61. El último, el ser mío. Dale. ¿Pusieron allá? ¿Allá? RB pusimos. Sí, falta el PM nomás. Listo. Ahí está. A ver si vale acá. Ahora voy a fijarme arriba si pasa algo. No, arriba no pasa nada. Ahí fue. ¿Ya viste? Sí, no pasa nada. Es una verga esto. Fíjate vos, fíjate vos. Como... Ah, para ahí va este laboratorio 1. Ah no, también. Tenía que verlo. Bueno, no sé. No, los otros están cerrados, eh. Los otros lugares están cerrados. Para qué te pasen por arte este traje 30. Para ti. Y aparte no te lo podés sacar, aburrido. Bueno. Qué verga, eh. No es el día hoy, eh. Que se atasque así es medio choto. Ay, no estamos viendo. Hay otra cosa para pulsar al lado, ¿no? Eso está, tira rojo igual, Robert. ¿Qué estás poniendo? No, no, no. Porque se pasó el tiempo. Ah, son 8 segundos igual, eh. ¿Vamos todos a la vez? No, son mucho más, son mucho más. Son como 30. Dale. Listo, acá se puso en rojo. En 8 segundos se puso en rojo. Bueno, esperen, esperen. Esperen que esté en 0. ¿Está en 0 ya? Sí. El mío sí. ¿El 6 cuál era? 17. Ok. Vamos. 3, 2, 1, go. Listo. Ahí se abrió, ahí se abrió. Listo, ahora sí. Nice. Igual no entiendo por qué se abrió. Porque le pusimos a la vez. Ay, pero... Y era muy poco, eran 8 segundos, boludo. Y tenés que ir muy bien, como para mí se perdía una. Te garanté, doctor. No sé cómo era la gente que juega solo, igual, ¿no? Ah, no, se gasta si estás en la radiación, está por acá. No, teníamos varios segundos, igual, para hacerlo. Acá hay más trajes, ¿eh? ¿Dónde? Ahí abajo tenemos una escalera. Sí. Pero vamos para arriba, ¿no? No hay nada. ¿A dónde están los trajes? A atrás. Vamos. Vamos. Sí, se está ganando algo, ¿eh? Acá, abrí, abrí. ¡No, hay un bicho! Amigo, estamos jugando al high-life. ¿Qué? Abro. Abrí, abrí, abrí. ¿Lo te deja abrir? Y ahí le estoy dando, pero tengo un bicho que al lado me está cagando trompada. Ahí viene más. Sí, uno tiene que abrir. Uno, abrir, Robert. Sí, sí, sí. Abro. Ahí está abriendo, ¿de a poco abre? Está abriendo, ¿no? Está abriendo, está abriendo. Pero no va más. Ahí está, ahí está. Ahí sigue abriendo. Listo, voy. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Ah, por favor! Claro, barra de control para arriba, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, amigo! ¡Ay, dónde estás? Por favor, ¿eh? ¡Joven, duende! No, igual no te matan de una, ¿eh? ¿Ah, te pegó? Vamos a volver para rotar lentamente. Ah, hay que abrir esto, mirá. Ah, hay que pegarle allá. ¿Pero esto rota? Ah, ahí está, ahí está. Pará. ¿Qué decís que tengo que...? ¿A dónde tengo que apuntar? Óptica. Mira, acá. ¿Ahí? Acá, creo, ¿no? Eh, debe ser ahí. ¿A dónde? Te metí una agachada. Pero, boludo, yo estoy viendo el láser, boludo. Eh, apunta allá. Rebota acá. Pero hay otra palanca más, boludo. Pará. Esta es la de prender. Esta es la que prendieron. Sí. Está. Esto rebota acá. ¿Hay una sola palanca? Esa sí, el medio. Esta rebota acá y de esta rebota... Acá, mirá. Ahí casi la hace, eh. Ahí, más o menos. Ahí está. ¿Hay un poquito más? ¡Ah, hay un poquito más! Ahí. No. Sí, 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 sí. Es por ahí. Excelente, Doc. Qué calor. ¿Hay trajes acá? Trajes, me morí. Ojalá. Acá prendes los rayos también, eh. ¿Dónde? Upa. Prendo. ¿Rotar esto, a ver? Por ahí nos rotamos. Por ahí nos rotamos. Ah, acá hay que rotar los vidrios. Acá también. Uy, te estoy pegando, por ahí. Decía, acá apuntalo, acá apuntalo. ¿A dónde está el otro rayo? Ahí. Acá. Ahí está. He girado para este lado. A este lado. Creo, va, no sé. ¡La concha de tu puta madre! ¿Qué pasó? Me pegué con el láser. ¿Para dónde quieres girarlo? Está allá. Pará, pará, pará. No, no, no. No, está mal, está mal, está mal. Porque este tiene que ser el último. Este tiene que ser el último. Estamos haciendo mal. A ver. Este va... A ver. Oye, te voy a cambiar el traje, eh. No, este es el primero, está bien. Este solo puedo apuntar allá. Entonces, voy para allá. Este tiene dos. Puedo apuntar ahí. Y de aquel. Te apuntás para este lado. Ah, mirá, acá hay como un espejo, brudo. Quedo con los trajes, eh. Cambiénselo, hay una puerta. ¿No hay palanca para este? ¿Para hacerlo, sirá? No, es que hay unos espejos, me parece. Ah, hay más, hay más espejos acá en las paredes. Sí, por todo está. Hace como una vueltita. Carlos, el traje... Ah. ¿Esto se puede rotar? No, no. No, los que están en las paredes no. Ok. Ok. Entonces, este de acá... Dejame que chequeo algo. Este de acá... Rebota allá. Muy abierto. Ahí, rebota de nuevo. No. ¿Y ahí? ¿Dónde rebota? Rebota allá en frente. Ahí está, ahí está. Ahí puedes rotar, dale. Puedo rotar al de la pared. Sí, pero le rebote acá en esta pared. Para burro. Acá tiene que rotar. Mira. ¿No? En este, sí. Espera, hay que moverlo. Si lo mueve rebota, si lo mueve rebota. Espera, eh. Y tiene que pegar allá. Ahí, ahí casi. Está cerca, está cerca igual. Para, para, ahí. Acá. Ahí. Ahí. Vení, vení. Ahí está. Sí, sí. Ahí está la barra de control, eh. Tonto. ¡Tonto, burro! ¿Qué diablos? Pero ya ha sido realizado. Si no, no tenemos las personas para construir cualquier batalla en este prototipo. ¿Qué diablos? Aquí me traje. Llave del reactor. Aca, abrí. ¿Me mandó? Abrí, mono, abrí, abrí. Vamos. No hay ni un poquito de loot. Podríamos ir agarrando algo. Le podría dar una manzanita o algo, ¿no? Y una cosita, por lo menos. Una pistola. Tendría buena pistola. Uy, hay una beanda de bichos. Estamos en el Call of Life, claramente. No tengo nada para pegarle a estas mierdas. Acá hay algo para girar, ¿eh? Giró. Girá, girá, girá. Estoy girando. No, está lleno de bichos. No sé qué estoy haciendo, pero estoy girando como loco. Ahí puse algo en verde. Sí. Se enojaron conmigo. Es que hay una banda, amigo. Yo con esto lo peor. Uh, saltó. El que entra es la primera vez que jugamos. Y de repente ve esto y se cambiaron de juego. Porque estaban en una balsa estos chicos. Uh, se me rompió la poronga, ¿ah? Se me rompió la pija a mí, ¿eh? La lanza. ¡Mata! ¡No! ¡Me pegó! ¡Mátalo! Ah, sigue saliendo. Acá hay otro. Sigue saliendo de todos lados. Hagámoslo que vamos a hacer y evitémoslo, si no. Y... Ahí se puso verde. Sí, no sé qué significa eso. ¡No! El traje, necesito... ¿Dónde había traje? Matá, matá. Matá que yo abro. Me queda mucho, ¿eh? ¿Dónde había traje? Ya estoy, ya estoy. La salida, roder. Vamos a salir. Ahí está en green. Está completamente green. Me parió. Casi me muero. No tengo para matar esos bichos, eh. Maradona. Flecho, recho, flecho. Ojo, ojo. Está fe. ¿Vale? Podemos ir más, eh. Ah, ¿ya está hecho? ¡Pero revive! ¡Carlos, cuidado que revive! No, el reactor no está completo. Está todo en rojo todavía, la llave. Ahí voy a llevarlos. Mirá vos, nos trajimos. Me trae el lanza igual son unos jugueros. Se me rompió 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 Ah bueno tengo un montón de flechas No un montón no una A ver espera voy a mandarme a ver que Ah para el turno para girar el boludo Uy que te da esa mierda amigo Si Llevatela Al que nos siguen vamos Voy voy Carlos Se cubre no es que revive Se cubre y te... Le cerras boludo Amigo Más que no los puedo pegar Con nada Me quedes sin municiones ¿Vos tiras flechas viejo? Se nos pueden tirar las flechas No no se tiré, tenía una sola y era porque Me quedé sin nada Voy voy Listo Vamos salimos salimos Por acá eh Que mierda hay acá Máquina esprendedora Doc Vamos Ah ya saliste Si si vamos Se fue el gas Ah se fue el gas Bien Estabilizamos Estabilizamos el reactor Bien papá Ahí esta Mirá Mirá como esta boludo Ah bueno Proceden frometo iniciado Y ahora ¿Qué es esto? Y ahora vayamos a los lugares donde ya no hay peste boludo Y vos decís que se... Y bueno por ahí nos quedó algo si Y si porque no lo vimos todo Tirame una comidita ¿no? ¿Están bien? ¿O no? ¿Querés? No, no, pero digo el jueguista No tengo... Si tiramelo, tiramelo Un... Pero vos decís que acá ya está todo Y para mí se llega el carneto ¿No nos queda el código o algo? Porque hicimos el observatorio de la ciudad A ver Esta mierda Si podemos bajar a los bunkers pero... Claro, bajar a los bunkers Si ¿Pero falta algo decís? Capaz que se ha acelerado Hay tres puertas El laboratorio ya están los dos Ah esta parte de acá abajo boludo Acá... Acá había dos puertas cerradas Es verdad Ah tenés razón Esa no se puede No, no se igual No, no se igual No, arriba no había... Acá tiene que ir a la puerta Por acá vinimos El paso hicimos los laberintos de eso Acá en el chat me confirman que el tiburón Eh... Inventó a toda la familia Parece que yo estoy yendo por otro lado ¿Yo estoy yendo por otro lado? Siguiendo vueltas A ver que onda No, está bien No, está bien Es la parte que terminamos acá abajo ¿Dónde estaba la máquina de expender ahí? ¿Se acuerda? En la ciudad Pero era una mierda lo que vendía eh Si pero... Es comida boludo Capaz podemos ir a... Yo tengo comida boludo Ah boludo Unos pescaditos tengo Se está haciendo... Se está haciendo asadito en la balsa Me están diciendo acá eh Puede ser eh Si Es muy probable Amigo el racturno aparece con la luz roja todavía eh What? ¿Cómo? Fíjate Te está bifeando A ver, espera Proceso de enfriamiento iniciado dice Acá, acá hay una puerta boludo ¿Dónde? ¿Dónde es acá? Eh... Reactor Ok, los espero, los espero para no ganear El reactor Vamos al reactor, vamos al reactor de nuevo Si, si, vayan al reactor de nuevo Os espero ahí Ah, está, está, está Acá estoy, acá estoy Acá estoy Casi nos íbamos la mierda, perdón eh Yo ansioso... Ah, nos estábamos girando las vergas Las vergas Uh... Agarren, agarren, agarren No voy a llegar Me voy a perder y los voy a llegar Bueno Tranqui, tranqui Faltaba esta puerta Espero que aparezca algo, piola El código El código morso Están de soldadura eléctrica Uh... Ah, nos dieron otro código Para la próxima ciudad Ah, está bien, listo Ya tenemos el código No, pero... No, pero... Que aparezca algo Amigo, casi un flaco ¡Un, chabun! ¿Me perdí mucho? Está acá adentro boludo No... No, un flaco nos encontramos Estaba Walt Disney congelado Me abandonaron acá Mira, mira Walt Disney Está, para el chico Está en pata ¿Qué te rindas? ¿Qué tal? ¡Urr! Chono Pónganlo ahí vamos Pónganlo ahí vamos Ahí me lo llevo, me lo cogemos en la balsa, eh. Amigo, pónganlo. Lo traemos, ya lo tenemos, lo tenemos a Yogo. Después vamos a poner cachogo y ya está, boludo. Igual necesitábamos venir si o si, boludo. Che, quieren ir a ver a la banda. Está bueno y no podíamos ir a ningún lado, si no. Claro. ¿Quieren ir a ver qué onda de esos lugares para lootear o no? Yo ya lo vi todo de eso, amigo. ¿Sí? Lo que pasa es que sí, boludo, porque... El traje se te va por tiempo. Y tenemos que ir derecho. Ya no hay, ya no hay poison. Ya no hay, es como dice Carlos, ya no hay. Igual, ya está, vámonos de esta isla, de recontra mierda, boludo. Sí, se están poniendo medidas densas las islas, eh. Demasiadas cosas para... Solo el código, tiene que haber otra cosa. Si, capaz hay otra cosa, pero no lo puedo moverme. Capaz que aparece un plano o algo así. Bueno, no, igual está la soldadura eléctrica. No sé, de alguna cosita, de algún ítem. No, concho, yo no me voy a quedar lootear acá, eh. Bueno. Ya está. Ya está, boludo. Si ya lootramos todos. Yo lo looteé bien los lugares de abajo, boludo. Me morí una vez looteando y otras más también me quedé, boludo ahí. Creo que era por acá, ¿no? No sé si era por del lado. Si de paso estás ahí, tengo el traje... Ah, no, está acá. Ojo. Ahí está la balsa, boludo. La balsa. La balsa. Se ve de acá la pija gigante. Ah, mirá. Si, no me va. Vamos. Qué ansiedad que manejan, mamá. Una carrera. A ver quién llega primero. Se tiraste en el agua, boludo. Qué ansiedad que manejan, mamá. Dale, mirá, mirá, mirá. Me quedé justo sin agua encima, boludo. No, no. No, mirá cómo se comió el tuburcio acá, boludo. Eh... Vamos al otro lado y hagámoslo al otro lado. No seamos putos. Ah, dale, 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 vamos. De una. Yo creo que mañana voy a streamear, boludo. Y no sé cuándo voy a volver a streamear, por eso. De una, amigo. No pasa nada. Te retirás del streaming? Eh... Sí, una semana. ¿Ojo? Nos fuimos, perros. Igual no lo terminamos esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Oye, sí? Falta un montón, falta un montón. Ah, no, hoy no. Ah, el juego no, pero para después es una ciudad. Sí, sí. Nos faltan... Oh, se cayó la moto de agua. No, es injusto. Justo. Faltan... Tres más. Esta y que venimos, y dos más. Tengo el control acá. Haberle. Está muy bien, che. ¿Por qué tengo dos arcos? ¿Alguien me pasó un arco o no? Es complicado, va a ser Manuevrar por acá, ¿eh? A ver Robert, creo que tengo tu arco Pero habrás tirado ahí en el... ¿Mi qué? Yo no uso casi nunca, así que... ¿Arco? Tu arco, probablemente No, 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 amigo, nunca lo... Un poco usé arco Necesito un cuenco, ché Les voy a hacer unas buenas morphees Vamos ¡Oh! ¡Mirá lo que es eso que está saltando el viejo! ¡El viejo! ¿Soldadora eléctrica? A ver, que necesitamos para eso, ¿no? Ah, mirá, para la cocina necesitamos un exprimidor, ¿eh? Para hacerlo abatido Estamos a nada de descubrir la electricidad, muchachos Así que ojo Amigo, entré en Airbnb y hay un tiburón alquilando la balsa, boludo Alquilando una balsa acá Sí, qué onda, bro Están cada vez más atrevidos, boludo, estos bichos Vení, Carlos Con sinceridad, vení, ¿eh? Y decime, vení No, pero acá se va a caer, vení acá por acá Agarra, estas son peli Y decime qué tal Ah, pero cómo estás, eh? No, estoy muy bien, estoy muy bien Bueno, probala después Pero probala, eh, probala Por un lado Dígame Ahí estás Topa de macaco, dice ahí, eh No, cómo Opa ¿Cómo fue? Muy bueno Bien, amigo Bien, amigo Ok Vos eras el que iba a ordenar todo, ¿no, Robert? Sí, ordené todo, pero dejaron todo como el culo Así que no ordeno más Ah Mirá cómo está todo ordenado El cajón de la comida es una locura No, eso no es el cajón de la comida Te estás equivocando fuerte, amigo Sí, está al lado de la parada ¿Cuál es el cajón de la comida si no está al lado de la parada? Acá está todo acomodado igual, eh? Mirá ¿Ves que está todo acomodado? Lo que pasa es que tocan Mirá, vos viniste y dejaste la flecha acá ¿Qué hace la flecha ahí? Acá no dejé nada, eh Ah, ¿no dejaste una flecha? Que apareció de la nada Yo no dejé la flecha ahí Curámelo ¿Te voy a acusar? Prueba, querido Si pudiese acusarte algo No había Y el único que tenía arco es su voz ¿Tienen biocombustible para tirarle a los motores? Así nos llevamos mañana ¿Biocombustible? La acabo de poner yo, pero estaba en bola Decime por favor que pasamos por ahí, eh Nadie aprecia lo cerca que estamos de ser el Titanic y lo lejos a la vez Necesitamos pasar por cualquier isla Bueno Necesitamos arcilla Uy, izquierda o derecha, que opina Tim? Ya, eh Izquierda o derecha No, esta que es la grande, ¿o no? Derecha a derecha Derecha, ¿no? Ah, todavía no nos fuimos acá No, mierda Es que no es imposible salir acá Es que no es imposible salir acá Ahí tiene uno de arcilla, ¿no encima? No No Estaba acá la cerilla, eh No, no hay más, no hay más A ver, no hay más Falta uno Ya la usé, la verdad No, no Nada, si tengo un ojo pa' esto Estamos pasando Estamos Los espejitos le están pasando ¿Está tirando fino? Está Amigo, los espejos están sufriendo Si hay que repintar no hay drama, medio Ya fue, boludo Ya está, sí, chavo de pintura Nos ahorré una hora de juego, Aprox Lo escuché, Robert Uh, allá hay una banda de luta, amigo Ah ¿Qué amigos? ¿Dónde está? Si te... Si te tirás miel Si te tirás miel en la pija Sí En las aviotas esas Y te hacen un... ¿Laza mía que... Carlos? No sabe cómo se pone Sí, no sabe cómo se pone ¿Se pone mi monzona? No sabe cómo se pone, amigo Te la molestaría la chota, amigo No, no te hace nada Bien, bien Islita, boludo ¿No voy a hacer esto o no? ¿Qué pero... ¿Dónde fueron, boludo? Nos pusieron la... Nos pusieron el ancla Y nos fuimos a la mierda, eh ¿Cómo que no? ¿No hay nadie en la balsa? Sí, tú y yo Pero nosotros donde están Dijo el choo se puteaba ¿Cómo, amigo? No, si igual sí le tiré el ancla ¿Qué? No, no, no Ah, capaz La balsa no está, eh Yo la veo de acá igual ¿Es la isla chiquitita? Sí Uh, Robert Y bueno, confía Y para adelante igual, o sea Tiene un timón Y bueno, confía Es que ni siquiera necesitas usar el timón ¿Quién dos se confían? Yo confío Che, estos muchachos están dos Son tres motores, no son dos, Robert Hay tres ¿Y dónde están las...? ¡Perdí la isla! Yo voy, yo voy, Robert ¿Qué te quito? Hay que ir para adelante igual Está derrumbado Por ahí la isla, amigo No, no, está moviendo el timón como loco, Roberto ¿Qué haces? Por ahí la isla, amigo No tenías que mover el timón en ningún momento Lo voy a buscar, lo voy a ir a buscar yo, amigo ¿Qué haces? Ahora me lo puse en la cabeza, Robert ¿Qué haces? Quédate quieto, me vas a dejar morir, boludo ¿Qué haces? Yo he mojado ¿Pero por qué no esperaste a mí? Porque no sabés hacer morir, Roberto A menos tardaste seis millones de años Llega Robert Y nunca, es que nunca Pero escuchame No... No sabía como se prenden los motores ¿Puedo no saber como se prenden los motores? Está divina suerte A eso vine Bueno Estoy bárbaro No estaba bien Estoy bárbaro Lo que pasa es que no se habían prendido los motores, amigo Qué lejos quedamos igual. ¿Cómo se fuí tanto, boludo? Bueno, vamos. Pará, pará. Dame un segundo, amigo. Pará, no te preocupes. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Estás en la isla? Sí, ya estoy. Ah, se están yendo. Pará, aguantá. No, nunca te vas a tirar, Alberto. ¿Estás loco, vos? ¡Eh! Ahí está. ¿Cómo te vas a tirar, tarado? No, pero no agarré ni el coco ni el mango, boludo. Tengo el inventario shit. Decide lo que quieras, Alberto. Tengo el inventario shit. Tengo ahí, acá. Pará, eh. Pará, te vas a llenar, te vas a llenar. No. ¿Qué? No te vas ya, no te vas ya. No, pero dale, dale. Pero es un segundo. Pará, un segundo, que agarra el coco y el mango, que es importantísimo. No, pero... No, Roberto, por favor. Pero, amigo, agarra el coco y el mango, que son dos segundos, shit. ¿Qué? No, se me buggeo el juego. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos, ahora sí. Mamita, que grande que está cierta gente del barco. Dale que me sale el pibe de... Me sale el pibe de fútbol, boludo. Cuidado que es este viejo, boludo. Ya estoy viejo, boludo. Ya estoy viejo, boludo. Estaba agarrado dos coco, oh. Que increíble. No, encima no los agarre, boludo. Desapareció. Qué paja, boludo. Más a mi favor todavía. Sí. Imagina a todas las personas... Las personas... Las personas... Viviendo la vida con paz... Puedes decir que soy un sueño... Pero no soy el único... El único... Tan 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 tan... I hope someday... You'll join us... Tan 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 tan... ¿Viste que siempre hay uno que es un mala onda en la balsa, Robert? Sí, amigo. No me la sé ya. Estamos llegando. No sé si logran divisar, pero estamos llegando. Agua. Ojo, ¿dónde estamos? Bueno. Llegamos a alberga negra, eh. Alberga negra. He oído que la noche... He oído que la noche... He oído que la noche... No te lo logran de grabar. Es toda magia. Y que duende es un viejo gaga. Viejo puto. Y sé que... Últimamente... Apenas... He ganado. Y siento la impresión... De que al duende me lo voy a agarchar. Amanece tan pronto... Y yo estoy re loco. Me fume a un porro... Re zarpado. ¿Esa te gustó? ¿Dónde? Qué bien cántate, pío. Espectacular, eh. Qué bien cántate... Este chico. ¿Dónde estamos? Llegamos al futuro, chicos. Che, Robert. Si bajamos acá y hay un traba... ¿Le das o no? Ya fue. Yo le doy. Yo le doy. Yo le doy, eh. Lo peino para el troden. Sí, sí, sí. Yo le doy. Fue. La matanza si el dólar estuviese a 100, ¿no? Llegamos, muchachos. Vamos a bajar acá y a pelearnos, me imagino, ¿no? A pelear. A pelear, maestro. Tengo que hacer una... ¿Una qué? Una lanza. No, no, hay para hacer lanza. Si es el viejo de esto todo. ¿Esto todo? ¿En qué ganas? No sé. Me gasto todo, pero... No hay lingotes de metal. El viejo lo gasto todo, ¿es verdad? Te estoy diciendo, mira. Ahí, ahí, acá. ¿Dónde? Oh, gracias, pa. Mierda. ¿Esto es para cocinar cosas? Esa es la soldadora eléctrica, amigo. ¿Me hacés una lanza, dragón? Estoy en eso. Ok. ¿Qué es esto, amigo? No, amigo, hay un perro pero zarpado, ¿lo ves allá? ¿Dónde? En la puerta. Uh, es verdad. Está esperando alguien para rompernos el orto. Eh, sí, le damos lanza. ¿Estamos para ir o no? Ahí puse agua para hacer. ¿Y tú? Ya, amigo, yo me voy, eh. No. ¿Te vas ya? Sí, sí, sí. Qué viejo puto. Qué viejo. Sí, pero no hay comida. Ahora hay que pasar 3 millones de comida. Hay comida, hay comida. No, yo no tengo. Bueno, pero acá tengo. ¿Estás el viejo puto? Blanquealo, boludo, para todos y listo. No, tengo que hacer algo y se me hace muy largo. Bueno, bebés. Bueno, amigo. Espera, espera, un segundo. Ah, bueno, si cortar lo tenemos aquí. Alguien portales. Ok, nos saca. ¿Qué tenés que hacer? No importa si te vas a ver. ¿Qué? Te calentaste, viejo. No, no. Un poquito aburrido estoy ya, el juego. Bastante. Sí, bastante monote. No importa, eh. No importa, eh. No importa que está bastante monote. Es demasiado largo para lo que es. Es que te está haciendo repetitivo. Estamos yendo ahí a buscar el código. No hay otra cosa que no sea el código. Bien. Código, código, código. Bueno. Desconecta nomás, viejo. Desconecta el mundo, mono. Va a quedar incompleto el juego. Para los que no... No, pará. Si lo vamos a jugar, pará. No, lo vamos a terminar. Ya decimos todo. No lo vamos a terminar hoy. Bien. Sí, ya estamos por empezar el caso, boludo. Ya descubrimos la luz. Bueno, vigilantes. Nos vemos mañana. Chao. Adiós. Adiós. Eh, bueno. Tristeza no está en fin, boludo. Lo que pasa es que tampoco lo podemos dejar ahora en banda, el juego. ¿Cómo lo vamos a dejar? No lo vamos a dejar. No, no, obvio. No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar también para así ya... Aparte, ¿cómo lo dejás si estás subiendo videos a internet con la historia? ¿Videos a internet estás subiendo, no? Lo tienes que terminar. Tienes que concluir los videos que estás subiendo a internet, pues... Y tienes que terminar los videos que estás subiendo a internet. Sí, sí, banco, banco. Son hijos de puta, eh. ¿Por qué? Y claro, ¿cómo voy a decir a internet? No, porque igual me encantó, eh. O sea, me encanta el concepto y me lo quiero quedar para siempre. Hasta luego, ¿verdad? te cuesta, te cuesta, te cuesta, też, te cuesta. ¡De acuerdo! Sí, reactive. Tchau, pasé...